Andalucía 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 siempre ha sido una tierra fundamentalmente de trabajadores De gente que ha bregado mucho que ha sufrido mucho, que ha tenido que viajar en busca de un futuro y en ese sentido estamos un poco en un punto de retorno, hay mucha gente saliendo otra vez fuera y esperemos que lo de dentro también seamos capaces de arreglarlo para que todos los que queremos vivir aquí podamos tener esa oportunidad y en ese sentido yo creo que siempre hemos sido gente dura y emprendedora y por supuesto que nos va a costar trabajo salir como a todo el mundo, pero estamos en vía de conseguirlo.